Nos vamos para Santiago a las 11 de la mañana, mañana yo voy. Eso es correcto, ahí está Shermime. ¡Ay, lo golpearon! No, pero así no. Así no, así no, así no. ¡Vamos! Antes de saltar al terreno de juego, aplícate un tolgel para prevenir dolores musculares. Úsalo antes y después de cualquier actividad deportiva. On tol, enfría, calienta y alivia. Baterías LTH de 6 voltios para inversores. Energía duradera y confiable. Un pelotazo en la pierna, que ahora por la expresión de Mercedes se ve que está bastante lastimada. JetBlue ofrece vuelos directos desde Santo Domingo, Santiago, Punta Cana, La Romana y Puerto Plata. Adquiere tu vuelo ahora visitando las boleterías de JetBlue en Santiago y Santo Domingo. O llamándolo 809-200-9898. JetBlue, tú por encima de todo. Bueno, ahí están sacando de juego con Mercedes lastimado. De mi parte yo no voy a emitir ningún juicio. Cada quien que interprete las cosas de su manera son cosas del juego. Vamos a decir que penosamente se le zafó la pelota a Samuel Deduno. Golpea a Jeremy Mercedes, que ha salido de juego. Tiene que salir en brazos porque está bastante lastimado. Y Mercedes dio un cuadrangular en el tercer episodio. Se quedó observando la pelota. Además había dado un hit para iniciar el segundo inning donde los Tigres aumentaron su ventaja. Entonces, uno no puede de ninguna manera asumir que hay algún tipo de situación con esto. Pero lo que ha provocado es precisamente que se reduzca un poquito la situación. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que los Tigres tienen un jugador fundamental que está ahora mismo lastimado. Sale de juego y hay que ver la gravedad de Mercedes. Que recuerden, además, ya recibió un pelotazo en una mano en esta serie. Así que son dos pelotazos que ha recibido Mercedes en la serie. Vamos a decir que los dos han sido accidentales, pero son cosas del juego de pelotas. Así que el pelotazo de Deduno en base a Mercedes, quien además tiene que salir de juego lastimado. Fíjense que el pelotazo fue bien, bien, bien cerca de la rodilla derecha. Bueno, en la parte de atrás de la rodilla derecha. Casi en la pantorrilla. Esa es un área un poco peligrosa. Porque hay ligamentos de expulsión de jugadores de las aiglas. Y asumimos que pudiera haber lo mismo de parte de los Tigres del Liceo. Así que me parece que esa puede ser la conversación de Tejeda con Rivera. Y como tiene los brazos límites, es obvio que a alguien le están sacando los brazos. Ya puedes salvar tu grupo y disfrutar de toda la emoción de la pelota con la nueva home run box de Pizza Hut. Aperitivo, pizza, postre y refresco. Todo en una sola caja para que no te pierdas ni una sola jugada. Va a Tejeda ahora del lado de los Tigres del Liceo a comunicarle las expulsiones. A su vez, si acaso hay alguna, a Luis Urbeta que también reacciona. Bueno, pero ¿y por qué? Y Pipa está más molesto que Lino Rivera. Así que hay expulsiones de parte y parte. En episodios como estos, es inevitable porque los ánimos se suben. Todo el mundo se pierde a veces los estribos. Y pues ocurren situaciones lamentables como esta. Así que vamos a decir que el infortunio y la penosa casualidad de que el pelotazo se lo hayan dado a Mercedes. Que tenía un cuadrangular que, justo es decirlo, se quedó admirándolo bastante en el momento que lo conectó. Ese es su derecho. Lo puede hacer. En estos códigos del béisbol, a veces eso se asume como algo incorrecto. ¿Qué se les ocurre? Por más de ciento y pico de años, eso se ha autorregulado. Ahora está a Yamaico. Ahora tienen que agarrar a Yamaico porque están molestos porque parece que fue... A Yamaico fue uno de los que expulsaron, obviamente. Y eso no le ha gustado a Navarro. Ese es el que hasta ahora tenemos en la lista. Y Yamaico-Navarro por los Tigres del Liceo. Y ahora viene la advertencia de rigor de Félix Tejeda. A ambas bancas. Porque cualquier cosa que se asemeje a un pelotazo, está afuera. Protesta a Urueta. Ahora lo sacan. Urueta está incómodo por la advertencia. Porque me imagino que estará alegando que fue a su jugador al que tumbaron, al que golpearon. Que la advertencia habría que hacérselo al otro lado. Pero esto es de rigor. Yo creo que... Ya lo que hay que hacer es seguir jugando pelota. Este juego está en 9 a 1. Y agriar la discusión más. No tiene ningún tipo de... Al final no tiene ninguna ganancia neta. Para usar un término medio económico. Así que... Ahora está bastante molesto Luis Urueta. Tanto con el árbitro del home play, Félix Tejeda. Como con Domingo Polanco. Así que... Nada. Un pelotazo provoca todas estas cosas. Y luego tiene ya alrededor de 10, 15 minutos detenido por esta situación. El sencillo colocadito al búsqueda derecho en el cuarto episodio. Y el último bateador que se envasó fue precisamente el final con una base por bolas en el séptimo episodio. Acaban de darle un pelotazo aquí a Alfredo Marte. Y por la advertencia que ya había, sale expulsado del partido Luis Vázquez. Las Águilas, en una actitud preventiva del dirigente Lino Rivera, sacó de juego a básicamente todos sus jugadores regulares. Inició a Lini Junior Ley, pero Vázquez no iba a darle un pelotazo si había algún tipo de intención de hacerlo al primer bateador de Lini para que no lo sacaran inmediatamente. Entonces, Dani Santana salió de juego, incluso en su turno. Dani Santana, que es el center field, lo sustituyó Rivera por un...